Fue un acuerdo que tomamos en conjunto, debido a mi forma de trabajar, en este caso a no tener toda la información que yo requería para tomar decisiones en su momento, como presidente de la Comisión de Administración, en ningún momento considero yo que se me haya apartado, al contrario. Fue una decisión difícil, obviamente es una decisión difícil de tomar, pero creo que fue la mejor también, en aras de que no se me estuviera tildando como que yo estaba haciendo, vaya, como que estaba coaccionando, no lo coaccionando, mejor dicho, está limitando el desarrollo de las situaciones administrativas dentro del Congreso, cuando obviamente, o sea, no es así. Yo para tomar decisiones administrativas y dentro de lo que yo, mi carrera, tanto a nivel universitario y en la administración pública, siempre pues trato de tener la mayor información para tomar las decisiones más acertadas, ¿sí? Y obviamente cuando uno se equivoca, pues asumir la responsabilidad de tus equivocaciones. Pero no creí que el hecho de pedir información y tener esa información fuese a hacer, o sea, una limitante para que dijeran que por mi causa estaban detentos las contrataciones, estaban deteniéndose los pagos, o bien estaba deteniéndose, este, vaya, la compra de los recursos que se requieren para un Congreso, o sea, no. Entonces, preferí, entonces, para que no se estuviera diciendo eso, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Los pagos no se han hecho tan puntualmente, las contrataciones no se han hecho como debía de ser. Entonces, bueno, el obstáculo no era yo, ¿sí? Creo que en ese caso, bueno, las cosas van dándose y van surgiendo y van desenvolviéndose, pues, poco a poco. La cuestión administrativa y más en el Congreso creo que es muy compleja, ¿sí? Por lo tanto, debes de ser muy cuidadoso y tratándose de lo que son los recursos de los ciudadanos. Todavía con mayor, vaya, cuidado deben de hacerse las cosas.